¿Cómo están muchachonas? El día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y el día de hoy, como ustedes lo ven en el título de aquí abajo, tenemos un versus en mi canal y son de los versus que más me gustan, más me encantan porque es un versus entre dos perfumes Le Mel de Jean-Paul Gaultier y Stronger With You de Emporio Harmony yo en la reseña de Le Mel les dije que el aroma que más o menos se me hacía parecido por las notas y todo el aroma que tenía después en su secado se me hacía muy parecido a Stronger With You y el día de hoy quiero subirlos a estos dos al ring para compararlos y ver cuál de los dos dura más y si es en verdad que sus aromas se parecen, así que es momento de subirlos al ring ahora de mi lado derecho voy a tener Stronger With You y de mi lado izquierdo me voy a aplicar Le Mel de Jean-Paul Gaultier ya me lo apliqué en la mini muñeca, en la parte interna y atrás de mis orejas Stronger With You ahora vamos con Le Mel y ahora solamente vamos a esperar unas cuantas horas, vamos a irnos un poquito al extremo en la duración porque vamos a ir a ver cuál de los dos dura más de 8 horas voy a regresar yo con ustedes después de 8 horas para probar cuál de los dos sigue oliendo y cuál de los dos si es que se parecen, no sé si se parecen así que si tú quieres saber cuál de estos dos es el ganador, quédate conmigo bueno ya han pasado aproximadamente unas 9 horas desde que me apliqué los dos perfumes recordemos que de este lado tenemos Stronger With You de Emporio Harmony y de este lado tenemos Le Mel de Jean-Paul Gaultier ahora voy a hacer la prueba para ver cuál de los dos sigue oliendo, cuál de los dos sigue estando en mi cuerpo primero vamos a comenzar por las muñecas la parte interna del codo todavía se alcanza a percibir el Stronger With You en las muñecas como siempre les he dicho es muy rápido que se vaya el perfume porque estamos constantemente lavándonos las manos aquí aún se alcanza a percibir Stronger With You de este lado vamos a decir Le Mel Le Mel todavía batallo para encontrarle el aroma en este lado como acaban de ver ahorita de este lado todavía Stronger With You lo alcanzo a percibir en la parte interna de mi codo pero Le Mel ya no lo alcanzo a percibir ahora vamos a hablar a la jueza de hierro para ver si aún sigue en la parte de mi cuello los dos perfumes, cuál de los dos ha durado más y preguntarle también si ella cree que el aroma de estos dos perfumes se parece ¿lo hueles? no muy apelito o sea pero se alcanza a percibir todavía si te acercas ah no, o sea pues se alcanza ¿si? si a ver de este lado ¿cuál de los dos percibir es todavía más? el de acá ¿este de acá? ¿más que este todavía? si mucho, mucho por más ¿qué tanto del 1 al 10 por ejemplo? ¿qué tanto percibir este? un 7 ¿y este? un 2 un 2 tan poquito y se te hace que son parecidos los aromas ¿si? se parecen mucho ¿cuál de los dos crees que ganaría en este caso? el de acá el de acá porque dura más pero si acá yo huelo más este estoy en una difícil decisión porque aquí es el perfume de Stronger With You yo lo alcanzo a percibir más que el ml de este lado a ver voy a preguntarle a mi hermana que si ella lo alcanza a percibir en mi ¿lo hueles ahí? muy apetito y este acá ah si ese sí estoy ahora sí que en una difícil decisión porque Stronger With You lo alcanzo a percibir en esta parte y aún huele en mi pero de este lado el ml todavía no y dice mi hermana que huele mucho más el ml de mi lado izquierdo así que ahora sí no sé cuál de los dos es el ganador vamos ahora con otro juez a ver a ver este ¿lo hueles? ¿lo alcanzas a percibir? muy ligeramente no, pero ligero, pero ahora sí, ahora acá no sé pero muy ligerito muy bajito a ver si huele rico por un momento luego acá sí, pero lo detecta más a este más a este mucho ya, ahora acá a este lado ah, se alcanza sí se percibe o sea, rápido percibí percibí este lado y de qué lado también tuve que como que buscarlo más al percibirlo pero este sí al momento hay otra pregunta ¿se parecen los aromas? sí, podría ser sí, son como los mismos tonos ¿cuál es el ganador para ti? y este para ti y para ti ¿cuál ganó? sí, también porque en el cuello es el de nuestro abuelo pues bueno ya ustedes lo escucharon ahora en esta ocasión tuve que decidir con dos jueces yo también estoy de acuerdo que creo que huelo más incluso le mel que Sponger With You así que en esta ocasión este versus el ganador es le mel y pues bueno muchachores esto ha sido todo por el video del día de hoy espero les haya gustado y les hayan servido estas versus entre estos dos perfumes para que ustedes sepan cuál dura más cuál huele mejor si se parecen no se parecen en general muchas de las personas que estuvieron también de jueces porque solamente en frente a cámara estuvieron dos pero fuera de cámara se hubieron unas cuatro personas más que hulieron estos dos perfumes y sí dicen que sus notas se parecen un poco que su aroma sí se llega a parecer y se llega incluso a confundir porque muchas personas pensaban que traía el mismo perfume de los dos lados no se daban ni cuenta que traía un perfume diferente sí llegan a tener un aroma similar un aroma parecido entre los dos y como ustedes vieron le mel llegó a durar más tiempo en lo que es mi cuello y yo incluso lo llegué a percibir mucho más tiempo lo llegaba mucho olerlo olía muchísimo y muchísimo como lo tenía aquí al lado pero ahora sí que no sabía cuál de los dos perfumes era porque como les digo se parecen un poco en los aromas en esta ocasión le mel es el ganador ya sabes que si te gustó este video dale like no olvides compartirlo en todas tus redes sociales así como también seguirme a mí en todas mis redes sociales que te las dejo acá abajo en la descripción ve y sígueme ahorita a mi Instagram porque ahí siempre estoy haciendo reseñas breves en 30 segundos de algún perfume que esté volviendo en alguna perfumería y también hay algo versus donde tú eres el que decide el que vota a través de las encuestas recuerda también suscribirte aquí a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos principalmente ya sabes que aquí nos encanta hablar muchísimo sobre perfumes así que si tú eres un amante de los perfumes o estás metiéndote en este mundo de los perfumes suscríbete para que estés más enterado sobre este ambiente recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video good luck